Corporación de Alta Tecnología Caltech. Somos una empresa con 25 años de experiencia, dedicada a la integración de sistemas en el área de tecnología de información e ingeniería de comunicaciones. Ofrecemos equipos de seguridad para redes de datos, tanto para pequeña y mediana empresa, que permiten mitigar amenazas originadas desde Internet. Contamos con equipos controladores de acceso a redes sociales, como Facebook y Twitter, y control de contenidos a páginas web de alto consumo de recursos de la red, como YouTube. Nuestros firewalls están diseñados para soportar cualquier tipo de tráfico, realizando inspección de datos en tiempo real, para detectar cualquier tipo de amenaza, sin sacrificar el performance de la red. Caltech.